Inteligencia Bruta es el título de la nueva portada de Revista Semana, allí según María Andrea Nieto ganar la guerra era destruir las fuerzas armadas desde adentro, el país ha sido entregado, ese era el plan y pues ganaron, así que decidimos analizar el contenido y verificar sus bases sólidas, pues la acusación es grave, pero nos encontramos que desde el primer hecho la información se basa en fuentes anónimas, y así el artículo desarrolló todo su andamiaje citando más de 10 veces las palabras según fuentes, aún así la revista titula que destapa las pruebas, pero estas pruebas son tan confiables como el testigo anónimo que denunció los 3 mil millones de petro y desapareció, y es que según la revista la identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida, pero luego de hacer tan grave denuncia, la revista no volvió a mencionarlo, no siguió investigando, nos dejó la noticia a medias, y es que como dice la periodista y profesora Olga Bejar, en la universidad le prohibimos a los futuros periodistas la fuente anónima, luego llegan a los medios a ver esto tan horrible, y nos culpan a los docentes de no formarlos bien, es frustrante, hoy la lucha es contra la falta de rigor por la guerra del click, hoy cualquiera es fuente, cualquiera publica sin confirmar, y eso lo notamos en Vicky Dávila, pues se nota en la felicidad cuando publica que tiene el medio con más visitas, pero como dijo Daniel Coronel, ese tipo de periodismo es poco serio, los periodistas que han tratado con esa fuente hicieron la verificación necesaria para encontrar las razones para confiar en lo que estaba diciendo esa fuente, lo cierto es que por la forma en que fue presentada la información, parecía tan poco seria que ningún medio serio la retomó, a ello sumamos que la revista confirmó planes del ELN para atentar contra Cabal, Zapateiro y Barbosa, pero la misma fuente en la que hoy confían, o sea, la inteligencia militar los desmintió. La verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. En mi contra, agradezco la solidaridad del Gobierno Nacional frente a estos hechos y lo que se ha establecido hoy es un capítulo también muy importante de diálogo institucional entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, para poder esclarecer cada una de las informaciones que han dado pie a una investigación judicial en el marco de lo que ya se le ha explicado a la opinión pública a través de un comunicado a la Fiscalía. En el artículo de semana, la revista menciona que el Gobierno está debilitando a la inteligencia, pero al mismo tiempo que están espiando a Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Lo contradictorio es que Semana dice que la inteligencia está debilitada, pero al mismo tiempo denuncian que el gobierno espía al ELN, las disidencias de las FARC, a Nicaragua respecto al litigio y un posible conflicto, y a Ecuador por sus relaciones inestables. Entonces, la revista publica según sus fuentes que algunos equipos se quedaron sin mantenimiento. Eso sí, la revista parece creer todo lo que le diga un testigo anónimo, pero nosotros le creemos a las pruebas. Por eso, según la base de datos de Compra Eficiente consultada por nosotros, las direcciones de inteligencia han tenido estos contratos de soporte en el gobierno Petro, acompañado de compras de equipos de alta gama, servidores y equipos de red. Solo en agosto hay contratos para soporte y mantenimiento del sistema de inteligencia policial por más de 100 millones, otros por más de 50 y hasta 700 millones. Y aunque la revista dice que revela los detalles secretos, no los encontramos por ningún lado, solo se basaron en el testigo anónimo. La revista dice que los cambios del gobierno han generado una inestabilidad en la línea operativa en unidades estratégicas, pero ello poco concuerda con los resultados contra la criminalidad que constantemente oficializan estas mismas instituciones. Según Semana están debilitadas, pero lideran a nivel de América las operaciones contra los criminales. Pues de acuerdo con Ameripol, Colombia lideró las operaciones con estos resultados. 6,559 detenidos, 56 organizaciones criminales desarticuladas, 1,099 armas decomisadas, 97,204 kilos de cocaína y 236,139 kilos de marijuana incautadas y 64 rutas desarticuladas. Entonces no entendemos a Semana. De hecho, las incautaciones durante el primer año del cambio han sido muy superiores a las realizadas en el primer año de cualquiera de los gobiernos anteriores. Pero aún con estos resultados, la revista concluye que por ahora lo único cierto es que hay una estrategia en marcha para convertir la inteligencia militar en una inteligencia sonsa y bruta, aunque muchos verán más bien un periodismo inteligentemente bruto.